Gwen Stacy se convierte en Carnage. En el universo Ultimate, después de la muerte de Gwen, a manos de Carnage, Otto Octavius y Ben Rayleigh comenzaron a crear clones de super soldados, particularmente de Spider-Man, en la cual uno de ellos era Gwen Stacy, a quien también le instruiría una muestra de simbionte Carnage, naciendo así Gwen Stacy, pero más tarde dejaría el cuerpo de Gwen tras una lucha con el Venom Ultimate. Sí, Gwen no la sorbió y a Carnage ya, no parece mal. Qué raro, mi sentido arácnido está hormiguando. Alguien se acercó a mí. Debe ser Miles. Espera, ¿qué es esto? Ay, no puede ser. Bueno, si querías llamarme atención, se hubiera podido de otro modo, Gwen. No, no puede ser. Bueno, si querías llamarme atención, se hubiera podido de otro modo, Gwen. Oh, bueno, me llamó la atención, Gwen. ¡No te atrevas a terminar esa frase! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Tiene harto! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Oh, j Harr!